Ok, manos en el aire, todo el mundo, eso es, Cliped vs. Zombies Tú no lo sabes, te estoy vigilando, desde la distancia me estoy acercando Soy una sombra y tú no te das cuenta, hola, ¿qué tal? Hace la vuelta Llegó la hora de volar, acércate a mí porque vas a explotar ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a morder? Todo el mundo que me ve solo sabe correr Vacas, caballos, pollos y ovejas, quiero cenar tu cabeza en bandeja Mira, como tu cuerpo se aleja, se han acabado las cejas La batalla ya ha empezado, tengo un mundo muy cuadrado Creeper y zombie se alinea de fuego donde sangre derrama Si me enfrentas al zombie, es que estás loco, quieres matarme, golpeame en el coco Nunca voy solo, siempre acompañado a los rayos del sol, nunca me han gustado Será mejor, Cliped, que te quite este camino, o te como el intestino Tu cara es de chiste, no repliques, he vencido a la mierda el explosivo Me ven a aparecer y ve el camino, se quitan, gritan, cuando explotan como palomita Excitate, ven, que coma tus tripas, chica, ven, te serás mi comida No te muevas, si estás en la cueva, no queda salida Estoy en cada esquina, si hay noche a vecina, no necesito cocina pa' cocinar tu carne viva Yo no tengo brazos, pero no hace falta, solo un cabezazo, con eso ya me basta Llámame piro, Manuel, que todo lo devasta, no seré tu amigo ni aunque me pagaran pasta No hay nada que pare esta tromba, te van a caer meteoritos como bombas Eso que vuela no se llama avión, eso que vuela es un zombie volador Bienvenidos al ritmo del zombie, chica, ven aquí y mueve el pompis También lo meto a tu zoom, como Steve Hawkins, que desmonto como un primóvil Hay que hacer, tú también, blu, 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 vas a perder delante de todo YouTube Acércate, tú también, blu, 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 vas a perder delante de todo YouTube La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado Creeper y zombies a línea de fuego, donde sangre derramo Mírame de frente, no me escondo, te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft, sí que puedo valerme La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado Creeper y zombies a línea de fuego, donde sangre derramo Mírame de frente, no me escondo, te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft, sí que puedo valerme Si te enfrentas al zombie, es que estás loco ¿Quieres matarme? Golpeame en el coco Nunca voy solo, siempre acompañado a los rayos del sol Nunca me ha gustado Será mejor filiper que te quites del camino Ponte como el intestino Tu cara es de chiste, no repliques He vencido a la mierda el explosivo Me ven a aparecer y del camino se quitan, gritan Cuando explotan como palomitas Escrita, que ven, que coma tus tripas Chica, vente, serás mi comida No te muevas si estás en la cueva, no queda salida Estoy en cada esquina, si la leche avecina No necesito cocina para cocinar tu carne viva Yo no tengo brazos, pero no hacen falta Solo un cabezazo, con eso ya me basta Llámame piro, Manuel, que todo lo devasta No seré tu amigo ni aunque me pagaran pasta No hay nada que pare esta tromba Te van a caer meteoritos como bombas Eso que vuela no se llama avión Eso que vuela es un zombie volador Bienvenidos al ritmo del zombie Chica, Veracruz y Mordel Pompi También me meto tu zoom como Steve Hockley Se desmonta como un Pimopi Acércate, explotame, blum, blum, blum Vas a perder el anterzo, YouTube Acércate, explotame, blum, blum, blum Acércate, baby Amelia mind Gracias por ver el video.